Y es así mi gente, seguimos reaccionando al álbum de Bad Bunny, Un verano sin ti. Hemos reaccionado a muchas canciones y en el día de hoy nos toca reaccionar a Bad Bunny junto a Demarías, Otro atardecer. Vámonos con esto, ready, suscríbanse a este canal, no se olviden que es muy importante porque así les van a avisar cuando suba un próximo video de YouTube, ¿ok? Así que suscríbete, toca la campanita que te avisará cuando suba un próximo video. No se olviden de ir a seguirme en Instagram que estará acá apareciendo en pantalla. Gracias, anda, búscame como TheMaxReady para que no te pierdas de ningún like, de ninguna historia, absolutamente de nada. No esperemos más mi gente y démosle play entonces a esta cancioncita, Otro atardecer. Bad Bunny se puso a perrear ahí, qué carajo, algo interesante. Bueno, tengo que admitir que a mí tampoco me gustó como este estilo que hizo Bad Bunny, como ver todo el tiempo a Bad Bunny sentado ahí con sus amigos, conversando, charlando. Me hubiera gustado ver algo un poquito más entretenido. Por ejemplo, me entretenía más ver al niño en la cama que ver a Bad Bunny ahí con sus amigos como carreteándolo. Esto ya es como un poquito más acercado a lo que es el rock, es como rock pop, una combinación. Ok, botellitas de vino, aún quedan botellas de vino, de vino. Nunca, infaltable la botellita de vino cuando estamos en una escena o en algo romántico, obviamente. Oh, me gusta, me gusta esto, brother. Suena como para una serie. Es como que la podríamos poner en una serie, hermano, en una serie de Netflix, brother, no sé. ¿En cuál serie ustedes creen que caería esto? Déjenlo en los comentarios. Ok, está distinta, está diferente. De hecho, es como que, te lo juro que el álbum de Bad Bunny es como estar escuchando una lista de reproducción de Spotify, hermano, con distintos tipos de ritmo, brother, es un maldito arcoiris de canciones, pero aún así, es una bomba, brother, me gusta esto, suena rico. No sé qué es así, señor, pero me perdió en tu mirada. Oh, oh, mami, dime por qué te fuiste. Qué rico, qué rica esa entrada de Bad Bunny. Oh, oh, mami, dime por qué te fuiste. Me gusta, me gusta esa entrada, brother. Sonó sad, pero a la vez dura. Ey, ey, oh, oh, mami, dime qué tú me hiciste. Qué pasa el tiempo y no te olvido. Búscame, ya estoy vestido. Hoy sí, yo sí, yo me quedo en un cuarto que no es mío. En un cuarto que no es mío. Dímeme si yo te olvido. Da, 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 da. Ese flow me encanta. Ese me gustó, me gustó, está duro. Déjame acariciarte hasta quedarnos dormidos. Yo haciéndote cosas nuevas y te improvisando gemidos. Eh, 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 eh. Ok, Bad Bunny ahí experimentando y la chica improvisando gemidos, po, weón. O sea, improvisando gemidos es como que fingiendo los malditos gemidos, po, weón. Como que no me salen los gemidos, no me sale el orgasmo, weón. Me gusta más que el dinero, eh, eh, eh. Quiero que te vengas tú primero. ¡Qué tierno, weón! O sea, hermano, ¿qué hombre dice eso, weón? Quiero que tú te vengas primero que yo. Como que... Cabrón, tenemos que venirnos los dos. Tenemos que los dos disfrutar. Como que, carajo, te vienes tú primero. Pero es como que lo dice intencionalmente, weón. Como dándole el amor a ella, el favor a ella. ¡Qué gana! Ya, qué épico. Esto es como para ponerlo en la serie de Stranger Teen, hermano. En la película de Tres Metros sobre el Cielo. En la serie de... Oh, ¿cómo se llamaba esa maldita serie? Hay una serie muy popular de Netflix, brother. Que todo la ven, brother. Bueno, ya me voy a acordar. Ok, aunque sean amigos, termina en los pies, termina ahí. Al final terminan besándose los cabrones, terminan juntos. Elite, Elite era la serie, ya me acordé. De hecho, la busqué en Netflix. No me acordaba, cabrón. Me acordé. Elite. Es una perfecta canción para Elite. Ese ritmo me encanta. Eso me gustó también. Es como, no sé qué carajo te hizo esa mujer, pero yo soy diferente, yo soy distinta. Yo nunca te dejaré. Cabrón, conmigo vas a aprender lo que es amar. Me encanta eso. No, está muy Netflix, está muy movie esta canción a full. Tiene mucho sentimiento porque la voz de la chica, de Marías, es como una voz tan angelical, hermano, que de verdad que te lleva a soñar. Oye, déjenme en los comentarios también, mi gente. ¿Qué tal les está pareciendo este tema? A mí me encanta saber su opinión. Yo siempre estoy dándole comentarios, ustedes lo saben. Siempre estoy dándole corazones a los mejores comentarios que están acá opinando en la descripción. El loquito que está acá se está fumando un caño. De hecho, me imagino que han fumado en casi todo el video. Muy bien, muy bien. Llegaríamos hasta aquí entonces, mi gente. Un buen tema, la verdad me sorprendió. Algo distinto, muy distinto. De hecho, todo lo que hemos escuchado es distinto. Muy Netflix, muy película. Pero está dura, está dura. Le voy a dar mis créditos, ¿ok? Me gustó. Así que, mi gente, no se olviden de suscribirse a este canal. Tocar la campanita que les avisará cuando suba un próximo video. También no se olviden de ir a seguirme a mi cuenta de Instagram que estará apareciendo acá en pantalla. Anda, búscame como TheMaxReady para que no te pierdas de ningún like, de ninguna historia, absolutamente de nada. Así que nos vemos. Muchas gracias. Adiós, Redis.